Muy buenos días, hoy es el lunes 20 de agosto del año 2018. Damos gracias infinita a Dios por la luz de un nuevo amanecer. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 22. El joven rico. En aquel tiempo, un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas cosas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, primeramente damos gracias a Dios, porque Cristo, Jesús, nos ha regalado la luz de un hermoso amanecer, de un hermoso día. Tenemos que dar gracias a Dios por esta bendición, que Jesús, iniciando el día, iniciando esta hermosa semana, nos ha regalado. El Evangelio de hoy, nos invita a cada uno de nosotros, a cumplir los mandamientos. Jesús nos invita a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a no matar, a no cometer adulterio. Jesús nos invita en este hermoso lunes, a honrar a papá y a mamá, ellos que nos han dado la vida, que no han dado el sed para nosotros ser alguien en la vida. Vamos a cuidar a mamá y a papá, a no darle sufrimiento. Tantos jóvenes que le dan sufrimiento a diario, con sus malas actitudes, a su padre y a su madre. Dios castiga esas malas acciones. También Jesús nos invita en el día de hoy a no levantar falso testimonio contra mi hermano, contra mi esposa, contra el vecino. Jesús, somos profesionales a veces, hablando de los demás, pero no evaluamos nuestra forma de ser. A veces no evaluamos nuestras actitudes y nuestras acciones, pero sí queremos saber la del vecino, la del familiar, la de mi compañero de trabajo. Jesús nos invita a evaluar nuestras vidas, Jesús nos invita a cumplir sus mandamientos. También Jesús nos invita a tener un corazón humilde, solidario. Ese joven hombre quería saber qué faltaba en su vida para entrar en el reino de los cielos. Él cumplía los mandamientos. Pero Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tiene y reparte eso a los pobres. El joven se fue, muy triste porque era muy rico. A veces nos aferramos al dinero, nos aferramos a lo material y no queremos descubrir que Jesús es la única fuente de vida. Que Jesús es el único tesoro el cual nosotros debemos descubrir. Abrir la puerta de nuestros corazones para que sea ese Jesús que permanezca en nosotros y nos ayude a seguir firme, dando testimonio de su grandeza, cumpliendo sus mandamientos. Dice Jesús, procura, procuremos nosotros conseguir ese tesoro que es para la vida eterna. Ese tesoro que da felicidad, que da amor, que da paz. Es descubrir a Jesús. Yo les invito a cada uno de ustedes que nos siguen todos los días a través de esta red. Que llega, que ustedes me dan la oportunidad de llegar a esta hora de la mañana, tocar la puerta de su casa y ustedes me dejan entrar a través de este medio. Yo les invito a abrir la puerta de nuestros corazones para que Jesús sea la fuente, para que Jesús siempre sea nuestro guía y nuestro caminar. Ponemos en Jesús las familias, los jóvenes, los niños, los adolescentes, para que Jesús transforme ese corazón de piedra y nos conduzca por el camino del bien y así poder tener un corazón de carne, con humildad, con amor. Yo les deseo un feliz y positivo lunes, que Jesús siempre esté presente en cada minuto de su vida. También les invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, José Ramón Díaz. También los que de corazón desean compartir este video para que este proyecto de evangelización que hemos iniciado a través de estas redes sociales, a través de nuestro programa Jardial, El Evangelio de Hoy y Algo Más, pueda llegar a más personas, pueda llegar a más personas que le hacen falta estos mensajes positivos y este mensaje de aliento y de fortaleza que Jesús les invita, les envía a través de un servidor. Les deseo un feliz y bendecido día. Bendiciones. Les deseo un feliz y bendecido día.